Bueno chicos un pequeños aviso, ya que el volumen 6 de Raube se está por terminar me veré obligado a cambiar un poco las cosas, no spoilearé nada así que solo vean de Bill Raube y Sparda capítulo 4. Maldición y ahora que. Pregunta Nero mientras Jan, Blake y Vee llegan que rayos está pasando pregunta Jan. Mira por ti misma dice Dante mientras apunta al Leviathan esto es tu culpa dice Carolina. ¿En serio nos dices eso después de haber usado una de tus mejores armas en unas personas como nosotros? Pregunta Dante mientras todos suben a la aeronave lo siento, si no hubiera fallado en lo que tenía que hacer nunca habría pasado esto dice Blake. Cálmate, no es culpa tuya dice Vee. Si, no te preocupes tiraremos abajo a ese monstruo dice Nero. ¿Cómo? Pregunta Waze. Con mis ojos. Dice Rubi impresionando a todos. Será peligroso. Dice Maria. Tengo que arriesgarme. Dice Rubi mientras Nero le toca el hombro si sientes que es muy peligroso retrocede dice Nero. Lo haré. Dice Rubi con una sonrisa. Waze invoca a una abeja haciendo que Rubi se posicione al frente del Grimm. La aeronave estaba distrayendo al monstruo. Rubi se concentra para poder activar el poder de sus ojos pero no tuvo suerte el Leviathan estaba a punto de escupirle fuego Rubi. Grita Nero mientras salta de la aeronave mientras se equipa a Rattime solo necesita un poco más de tiempo, solo un poco más dice Nero mientras recarga a Rattime al máximo Rubi. Grita Nero mientras se activa su Devil Trigger cambiando de forma, los demás quedan sorprendidos por lo que le pasó a Nero. Dante y Rubi saltan hacia el Leviathan, Nero activa a Rattime mientras está con su Devil Trigger haciendo un gran vórtice de tiempo en el que quedan atrapados Nero. Dante y Rubi fue mandada afuera por Nero, gracias a que Nero tenía su Devil Trigger activado le puso más fuerza a Rattime haciendo que se formara un portal espacio tiempo así estos siendo tragados. Mientras que afuera del vórtice Rubi se estaba concentrando nuevamente logrando convertir en piedra al Leviathan. Lo conseguí Nero dice Rubi intentando mirar a donde estaban los cazadores de demonios pero no había nada chicos. Pregunta Rubi. Mientras con nuestros tres protagonistas, la fuerza que le puso el Devil Trigger a Rattime hizo que estos viajaran al pasado cayendo nuevamente en un bosque maldición. Dice Dante. De nuevo caímos en un bosque dice Vi. Siempre nos toca las peores cosas dice Nero. ¿Y ahora dónde estamos? Pregunta Dante. Este no es el mismo bosque de esa vez dice Vi. Tenemos que volver. Dice Nero. Con tu brazo destruido no creo que hagamos mucho dice Vi mientras Nero intenta quitarse lo que rayos, no quiere salir dice Nero mientras aplica más fuerza, al sacárselo nota que tenía un brazo nuevo que rayos. Dice Nero. Debe ser por tu Devil Trigger dice Dante. ¿De qué estás hablando? Pregunta Nero. Te transformaste para salvar a Rubi, no te diste cuenta dice Dante mientras a Nero se le formaban unos brazos en su espalda colgándose de sus hombros formando un par de alas. Esto es muy loco dice Nero. ¿Puedes volar? Pregunta Dante. No creo. Dice Vi. Bueno, como sea, salgamos de aquí dice Nero mientras unas cámaras los observan, Ophine y Linda estaban muy intrigados, Nero ve a un gran águila green volar por el cielo wow. Dice Dante. ¿Acabamos con él? Pregunta Nero. Mejor evitemos la pelea dice Vi pero del águila empezó a caer algo, Nero al centrar su mirada ve a Rubi cayendo. De la ve directo al suelo Rubi. Grita Nero mientras salta impulsándose por unos árboles atrapando a la chica mientras invoca sus alas para empezar a planear hasta el suelo da, gracias. Dice Rubi. Maldición, ¿por qué estabas montando a esa cosa? Pregunta Nero. No fue mi culpa, eso nos agarro, como sea mi nombre es Rubi, un gusto dice Rubi. Nero. Dice el joven un poco confundido pero decidió actuar como si no la conociera mientras Dante y Vi llegan bien, están pasando cosas muy raras aquí porque a ese chico le salieron alas de su espalda. Pregunta Blake mientras llegan Ren y Nora, Dante ve a Jaune en un árbol parece que has estado ocupado dice Dante. Si, la verdad es que si, ¿me ayudas a bajar? Pregunta el rubio mientras Dante lo saca de la rama, Pirra llega desde unos árboles con un Grimm escorpión persiguiendo la y Weiss se suelta del Grimm volador cayendo, Vi invoca a Grifon atrapando a Weiss parecías en problemas. Dice Vi. Si, vale gracias dice Weiss mientras Pirra llega al lugar tropezándose en el suelo bueno, estamos todos, ahora podemos morir dice Jan mientras Dante ayuda a Pirra a levantarse gracias. Dice la chica, no hay problema, dice Dante, yo puedo detenerlo, dice Ruby mientras va al ataque espera, dice Nero mientras esta empieza a atacar al escorpión pero no puede penetrar su armadura, el águila Grimm comienza a disparar plumas dejando a Ruby atrapada para que el escorpión la ataque con su aguja, esta cierra los ojos para esperar lo que nunca llegó maldición, deja de lanzarte así dice Nero mientras sus brazos fantasmales sostienen al escorpión y de un salto lo toma por la cola con sus brazos y empieza a girar enviando al escorpión lo más lejos que puede, bueno que hacemos? Pregunta Vi. Nuestro objetivo es recoger los artefactos dice Ruby mientras todos cogen una pieza de ajedrez porque no recogen una? Pregunta Blake a los cazademonios no creo que debamos dice Nero. Después lo explicamos. Dice Dante mientras todos empiezan a correr hasta un templo, siendo perseguidos por el escorpión mientras que el águila estaba disparando desde el cielo, estos pasan por un puente pero se corta dejando a Vi con Jaune, Ren, Pirra y Noravi. Grita Nero. Ustedes encárguense de él, yo puedo con este dice Vi mientras Jaune y Luis demás empezaban a pelear contra él pero no podían hacerle nada déjeme a mi manejar esto, ven Nightmare dice Vi mientras una masa morada sale del suelo formando un golem empezando a golpear al escorpión varias veces, Shadow y Griffon ayudaban a derrotarlo, Vi se monta en Nightmare y este empieza a cargar un gran láser disparándolo al escorpión dejándolo débil, Vi se monta en el puño de Nightmare así y este golpeando al escorpión mientras Vi lo apuñala con su bastón haciendo que desaparezca, Nightmare se derrite y el pelo de Vi vuelve a ser negro wow, dice Jaune, ¿quién eres? Pregunta Pirra, pueden llamarme Vi, dice el peli negro, mientras con Dante y Nero estos estaban viendo al Ruby y los demás intentando derrotar al monstruo bueno, Hora de probar esto dice Nero mientras invoca sus manos fantasmales y va en contra del Grimm mientras con Dante este estaba con Ruby y las demás. Bien, trágate esto dice Nero mientras empieza de golpear la cabeza del Grimm con sus brazos repetidas veces para luego agarrarlo y tirarlo al suelo donde lo estaba esperando Dante y Ruby ¿estás seguro que puedes hacerlo? Pregunta Ruby, claro que si, dice Dante mientras saca a Nevan y la convierte en una guadaña wow, dice Ruby, bien ahora, dice Dante mientras llega el águila así y estos enroscan sus guadañas en su cuello y con la ayuda de Weiss y sus grifos estos empiezan a arrastrarlo por una montaña hacia arriba, Al llegar a la cima aparece Nero quien con su brazo le da un gran golpe al Grimm en la cabeza ayudando a Ruby y Dante a decapitarlo lo logramos. Grita Ruby mientras choca los 5 con Nero y Dante. Bueno, fue algo bueno de ver dice Ophpina acercándose al trío. Pero ustedes no forman parte de esta iniciación, vamos a tener una buena charla dice Ophpina. Al parecer estamos en problemas dice Vi. Pero antes debo escoger los equipos, si quieren pueden ver la iniciación pero después necesitaremos hablar dice el peli blanco. Y ustedes. Pregunta Dante. Mi nombre es Ophpina, director de Bacon dice Ophpina impresionando a los descendientes de Sparda tu eres Ophpina. Pregunta Nero. Así que conocen. Dice Ophpina. Un momento, no entiendo que está pasando. Pregunta Ruby. Tu calma, anda con tus amigas allá abajo y dice a Vi que venga dice Nero mientras Ruby asiente y baja de la montaña que está pasando. Pregunta Jan. Eso quisiera saber. Dice Blake. Esos 3 me estaban dando mala espina dice Waze. Bueno, supongo que debo irme, cuídense chicos dice Vi mientras camina. Tiempo después nombran al equipo Juniper con Jaune como líder. Nero queda mirando a Pirra lo sabía. Ya la había visto en algún momento. Esa estatua en el parque. Es la estatua de ella. Según Jaune ella estaba muerta. Confirmado. Regresamos en el tiempo dice Nero mientras nombran al equipo Ruby con su líder Ruby Rose así que volvimos en el tiempo dice Vi. ¿Quién demonios construye esos brazos tuyos? Pregunta Dante. Una amiga. Dice Nero mientras la iniciación termina y Ospin los llama a su oficina. Bueno caballeros quisiera que primero me dieran sus nombres dice Ospin. Nero, Dante, pueden llamarme Vi dicen los 3. ¿Son amigos? Pregunta Ospin. Somos hermanos. Dice Vi. Ya veo, ¿de dónde vienen? Pregunta Ospin. De un pueblo al norte dice Vi. No les creeré eso, llegaron a través de un portal dice Ospin reproduciendo el video. Eso no lo tenía en cuenta dice Vi. Bien, si no quieren que llame a Adlas será mejor que den una buena excusa dice Glinda. Bien, diremos la verdad, pero tenemos que hablar con Ospin en privado dice Nero mientras Glinda estaba a punto de reclamar, pero Ospin le da una mirada, ella asiente y se va del salón. Bueno, soy todo oídos dice Ospin. El caballero oscuro es parda dice Nero mientras Ospin estrecha los ojos ¿dónde oíste ese nombre? Pregunta el peli blanco. No podemos decirte nada más, pero corre su sangre por mis venas dice Dante. Ya veo, con que eres uno de sus descendientes dice Ospin muy impresionado. Queremos encontrar la puerta del inferno por la que vino el dice Vi. Hay una pero solo hay dos cosas que pueden abrirla dice Ospin. Y yo poseo una de ellas dice Dante mientras saca a Rebelión esa espada. Murmura Ospin. Bien, Bacon puede ayudarlos a encontrar esa puerta, pero no lo hará gratis dice Ospin. ¿Qué propones? Pregunta Vi. Que se conviertan en estudiantes de mi academia y se hagan cazadores mientras busco esa puerta dice Ospin. ¿Ir a la escuela? Olvídalo dice Dante. Me parece bien, lo tomaremos dice Vi. Oye espera, no quiero volver a clases dice Dante. Cálmate Dante, esto podría ser de gran ayuda, además no dejaré que las cosas pasen como pasaron en la línea de tiempo original dice Nero murmurando lo último. Está bien. Dice Dante rindiéndose. Bien, ahora el nombre de su equipo será dice Ospin pero Dante lo interrumpe espere, quisiera yo ponerle un nombre dice Dante. ¿Qué propones? Pregunta Ospin. Devil Mikey. Dice Dante mientras Nero y Vía sienten bien entonces serán el equipo de Bill Mayor Cree o para abreviar DMC dice Ospin. Bueno, Glinda los llevará a sus habitaciones dice Ospin mientras llama a Glinda y esta los lleva a una habitación bien señores, aquí sus habitaciones, no causen problemas, buenas noches dice Glinda mientras se va. Que bien, no hemos dormido nada desde que llegamos a este mundo dice Nero. Por fin algo de sueño dice Dante. Mañana hay que ir a clases a las 9 dice Vi. Por favor no me lo recuerdes dice Dante mientras estos van a dormir, al día siguiente Nero despierta y ve a Vi vestido con el uniforme y eso? Pregunta Nero. Ospin dejo nuestros uniformes aquí en la noche dice Vi. Bueno, despierta a Dante mientras me cambio dice Nero mientras va a cambiarse y Vi despierta a Dante maldición, que hora es? Pregunta Dante. Un cuarto para las 9 dice Vi mientras Dante se levanta y se viste maldición, además tenemos que ponernos esa ropa dice Dante mientras estos tres salen del cuarto y por el pasillo escuchan unos ruidos en otra habitación, Nero se preocupa y toca la puerta todo bien allá adentro? Pregunta Nero. Un momento, esa voz es de dice Rubi mientras abre la puerta y ve al joven cazademonios Nero. Grita Rubi mientras lo va a abrazar wow, hola capelucita roja dice Nero. Eres tu. Dice Jan mientras mira a Dante ja, hola. Dice Dante. Mi nombre es Jan dice la rubia. Dante. Dice el peli blanco, Vi estaba leyendo un libro mientras Blake se le acerca que lees? Pregunta Blake. Shakespeare. Dice Vi. Quien? Pregunta Blake. Si quieres después te lo presto dice Vi. Me encantaría. Dice Blake con una sonrisa mientras el equipo Juniper sale de su habitación, así los tres equipos empiezan a caminar mientras platican y, cuáles son sus armas? Pregunta Ruby. Es una loca por las armas dice Jan. Ya lo note. Dice Nero mientras desenfunda a Red Queen esta es Red Queen, una espada con empuñadura de un manubrio de motocicleta y cada vez que la acelero el combustible que lleva dentro se enciende calentando la hoja dice Nero. Wow. Dice Ruby. Y esta es Blue Rose, un revolver de seis balas que dispara dos al mismo tiempo dice Nero mientras Ruby se impresiona yo tengo esto, Ebony y Ebony, Ebony es una pistola con balas pesadas, dispara más lento pero potente mientras que Ebony tiene balas más livianas permitiendo un disparo a varias ráfagas dice Dante mientras muestra sus pistolas y esta es Rebelión, una espada de doble filo, es heredada dice Dante. Wow, igual que yo, pero tu espada parece mucho más col dice Jaune mientras Dante lo mira podrías prestarme tu espada? Pregunta Dante al rubio. Em si pero que quieres hacer pregunta Jaune. Solo mira. Dice Dante mientras comienza a dar varios golpes con la espada saltando y dando vueltas en el aire, para terminar corta un árbol con esta wow. Dice el rubio. Es una buena espada, no por nada sobrevivió a una guerra dice Dante mientras le devuelve su espada a Jaune em chicos, creo que deberíamos correr dice Ruby mientras el árbol cae rompiendo unas bancas, todos empiezan a correr, ya lejos de la zona y donde esta esa guadaña que usaste la otra vez? Pregunta Ruby. Te refieres a Nevan, pues esta aquí dice Dante mientras saca una guitarra y la transforma en guadaña wow, ¿puedo sostenerla? Pregunta Ruby. Claro. Dice Dante mientras Ruby comienza a realizar trucos con el arma es genial. Dice Ruby devolviendo el arma. Todavía tengo más pero te las mostraré en otro momento dice Dante. ¿Y tu vi? Pregunta Blake. Yo tengo solo mi bastón dice vi. Bueno, eso cuenta como arma dice Ruby. Y también tengo esto dice vi mientras un tigre y un águila aparecen que son. Pregunta Blake. Son entes que salen de mis tatuajes, es como un pacto dice vi. ¿Y el bastón para que es? Pregunta Ruby. Shadow y Griffon no pueden matar enemigos, los deja débiles, es ahí donde entro yo y los remato clavándoles el bastón dice vi. Ya veo. Dice Ruby. ¿Y ustedes son Jaune, Ren, Nora y Pirra no? Pregunta Nero. Exacto, un gusto dice Pirra estrechando la mano del cazademonios igualmente. Dice Nero mientras llegan a la clase de por. Una aburrida clase la verdad, hasta que pregunte quien se ofrecía para matar a un jabalí Grim que había capturado por fin algo de acción dice Dante mientras baja a la zona de pelea muy bien señor Dante, puede usar cualquier arma que quiera mientras derrote al Grim dice por mientras abre la jaula, el Grim con forma de jabalí comienza a arremeter contra Dante, este solo lo esquiva y empieza a hacer burlas fingiendo que estaba contra un toro, en un momento Dante esquiva al Grim y lo patea haciendo que este se enoje y empieza a rodar rápidamente teo, bueno esto se pone interesante dice Dante mientras desenfunda a rebelión y golpea al jabalí como si estuviera jugando béisbol haciendo que este rebote por una pared para cuando vuelva para Dante este salte y dispare una bala en la cabeza del Grim matándolo. Excelente, magnífico, estamos enfrente de un cazador de gran talento en sus entrenamientos dice Port. Si eso fue todo entonces vaya basura dice Dante mientras la clase termina, la siguiente clase sería dirigida por Glinda y ven como Jaune pierde en un enfrentamiento contra Cardin. Maldición dice el rubio de caído. Tranquilo, será para la otra, sigue entrenando dice Nero. Está bien. Dice Jaune, tiempo después todos estos van al comedor. Oye te ves de caído dice Dante. ¿Qué es lo que pasa? Pregunta pirra. No se preocupen chicos, no es nada dice Jaune. Yo no diría eso dice Vi. Si, he visto como ese tal Cardin te trata dice Nero. Si nos pides que acabemos con el con gusto lo haremos dice Dante. No se preocupen, no es nada dice Jaune mientras se escuchan unas risas, era el equipo cardinal que estaba molestando a Velvet por favor para, eso duele dice Velvet intentando hacer que Cardin suelte sus orejas les dije que eran reales dice Cardin jalando las orejas de la fauno mientras Nero se para y le afirma el brazo muy bien maldito engreído, suéltala o te rompo el brazo dice Nero. ¿Y si no qué? Pregunta el matón mientras jala aún más las orejas del fauno, Nero le tira el brazo mandándolo a una mesa rompiéndola ahora verás. Dice Cardin mientras él y su equipo va a atacar a Nero pero Goya parece y invoca a Shadow asustando al equipo cardinal que rayos. Dice Cardin. Yo que tú me alejo enseguida dice Vi, hazle caso, porque si no lo haces te romperé la cara dice Dante tornándose los dedos. Me las pagarán. Grita Cardin mientras se retira con su equipo gracias. Dice Velvet. No te preocupes, no soporto a los tipos como esos, creen que se pueden aprovechar de los demás pero no duran ni un pepino en batalla dice Nero. ¿Puedo saber sus nombres? Pregunta Velvet. Nero, Di, Dante dicen los tres. Bueno chicos un gusto, mi nombre es Velvet, gracias por ayudarme dice la fauna. Bueno, nos vemos dice Dante mientras se va a sentar a comer estuvieron asombrosos. Dice Jan. Si, estuvieron a punto de matarlo dice Ruby. Lo habría hecho. Dice Dante. Bueno, de todas maneras está resuelto dice Nero, la siguiente clase sería con el profesor Bled quien empezó a hablar de los faunos, Jaune se había quedado dormido y Cardin lo empezó a molestar bueno, porque los fauno ganaron esa batalla pregunta el profesor. Bueno, es más fácil entrenar a un animal que a un soldado dice Cardin. Que tontería. Dice Pirra. ¿Tienes algún problema? Pregunta Cardin. No, pero tengo la respuesta dice Pirra. Espera, él tiene razón, es más fácil entrenar a un animal que a un soldado solo mira a ese burro, fue capaz de entrar a la academia, es prueba viviente dice Dante mientras todos se ríen de Cardin, este intento hacerle frente a Dante pero este lo empezó a intimidar bueno, con esto termina la clase, señor Winchester y señor Arc, quédense aquí, debo hablar con ustedes dice Obleg mientras los demás se van y Obleg los regaña. Me quedaré a esperar a Jaune dice Pirra. Te acompaño. Dice Nero. Gracias. Dice Pirra mientras Jaune sale pero es empujado por Cardin, Nero y Pirra lo ayudan a levantarse voy a romperle las piernas dice Nero pero Pirra lo detiene no te rebajes. Dice Pirra. Maldición. Dice Jaune mientras a Pirra se le ocurre una idea y lleva a estos dos a un techo bueno, quiero ayudarte Jaune así que entrenaremos aquí dice Pirra. Buena idea, así nadie los molestará dice Nero. O sea dices que necesito ayuda? Pregunta Jaune. No, no es eso dice Pirra. Lo sabía, este no es mi lugar dice Jaune. No te preocupes, si fuiste aceptado en esta academia entonces puedes lograr mucho más dice Nero. En realidad no me han aceptado, falsifiqué mis documentos y mentí di que el rubio. ¿Por qué? Pregunta Pirra. Porque siempre quise ser un cazador dice Jaune. Entonces déjanos ayudarte. Dice Pirra. No, no quiero, quiero ser el héroe, no la damisela en apuros dice Jaune. No seas infantil. Dice Nero. Necesito espacio. Dice Jaune. Bien, como quieras, si, necesitas algo solo pídelo dice Nero mientras se va con Pirra, Cardin escucha todo y empieza a chantajear a Jaune. No entiendo que le pasa dice Pirra. Solo quiere conseguir algo por el mismo, quiere poder eso es todo, hay que intentar ayudarlo dice Nero. Estoy contigo. Dice Pirra, a la noche Nero estaba en su cuarto con sus compañeros. ¿Por qué tan preocupado? Pregunta Vi. No es nada. Dice Nero. Creo que deberías dejar de guardar secretos, mira que por eso se formó un gran problema dice Vi. Tiene razón en eso dice Dante. Bien, miren es por lo de Cardin, recién escuché su conversación con Ruby y al parecer lo están chantajeando dice Nero. Entonces creo que mañana le romperemos las piernas a alguien dice Dante. Dejen que Jaune se encargue, si algo sucede yo actuaré dice Nero. Como tu digas superhéroe dice Dante mientras Nero se va a acostar, al día siguiente irían todos a un bosque donde Glinda los manda a recoger una savia roja de los árboles, Nero estaba siguiendo a Jaune, estos tenían planeado arrojarle a Pirra un frasco de esto para que las avispan vayan hacia ella, Nero sabía que Jaune no lo permitiría y de todas formas si le arrojaban eso le dispararía para que se rompiera antes de que llegue a Pirra no. Dice Jaune. ¿Qué dijiste? Pregunta Cardin. Que no lo haré grita Jaune mientras le arroja el frasco ensuciando a Cardin o muy bien, ahora la has liado dice Cardin mientras hace tronar sus dedos y empieza de golpear a Jaune, dejándole un ojo morado, pero Nero va y golpea a este con una patada Nero. Dice el rubio. Yo me encargo de esto dice Nero mientras un Ursa aparece en maldición. Dice Cardin mientras su equipo huye, el Ursa comienza a atacar a Cardin ayúdenme. Grita Cardin. ¿Qué, golpeaste tanto a Jaune que te quedaste sin fuerzas? Arréglatela solo dice Nero mientras se va caminando hazlo, tú. Dice Nero. Yo. Pregunta Jaune. Tienes los cojines y la inteligencia para hacerlo Jaune dice Nero. ¿Pero cómo? Pregunta Jaune. Mira, tu espada puede ser usada a una mano mientras que tienes un escudo en la otra, usarlo a tu favor, esas garras van a querer cortarte por arriba de la cintura, así que mantén tu escudo protegiendo esa parte, no lo bloquees de frente, sino que por los lados cosa que se ataca y lo bloqueas el brazo pase de largo dándote la oportunidad de atacar dice Nero. Entendido. Dice Jaune mientras se pone en su posición y comienza a bloquear y dar estocadas al Ursa logrando hacerle gran daño, hasta que en un momento da un corte horizontal dejando al Ursa en el suelo lo conseguí. Dice Jaune. Bien hecho. Dice Nero. Mientras el Ursa aparece nuevamente a atacar pero cae por un disparo en la cabeza de Nero haciendo que este desaparezca bien Cardin, no vuelvas a meterte con mis compañeros nunca más dice Jaune. O te meterás con el y conmigo dice Nero mientras estos dos se van, los demás estaban expectantes y Pirra orgullosa, a la noche Jaune estaba en el techo Pirra va a hablar con el, quedando en que entrenarían. Nero los observaba desde lejos. Por algo es un líder, podrá lograr muchas cosas dice Nero mientras se va. Bueno chicos hasta aquí el capítulo.